A nuestro juicio se nos está juzgando dos veces por la misma causa. Por lo tanto, entiendo que en Chile uno no está expuesto a que lo juzguen dos veces por lo mismo. Y en nuestro caso es lo que está pasando. Fueron parte de las declaraciones del gerente de Antofagasta Terminal Internacional tras el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente, el cual detectó una serie de irregularidades en los galpones de la compañía. De igual modo, el gerente de la empresa respondió al comunicado del Colegio Médico Local, el cual llama a las mineras a no usar los galpones de la ATI tras el informe de la SMA. No nos parece correcta esa posición del Colegio Médico. Creemos que deben ser más serios, estudiar y de nuevo tener comentarios más bien objetivos, basados en hechos y no en aspectos circunstanciales o más bien subjetivos. Pero no fue el único quien respondió al llamado del Colegio Médico. Lo que tienen que hacer las mineras, lo que le correspondería a ello, digamos, es evaluar dónde están las mejores condiciones de carga, las mejores condiciones ambientales y de seguridad ambiental que le pueden dar los distintos proveedores que se encuentran en la región de Antofagasta. En tanto, desde la Asociación de Industriales de Antofagasta, se refirieron a la contingencia asegurando que no todas las mineras utilizan el puerto de Antofagasta y que no todos se dedican a la producción y o embarque de concentrado de cobre. En esta línea, desde la IA, se refirieron a los desafíos. Tenemos que construir una nueva etapa, definitivamente. La comunidad en general, las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Todos estamos... ¿En materia legislativa principalmente? No solo en materia legislativa. Yo creo que también en estándares. La autorregulación de las propias empresas también en esto es importante. Respecto a la posibilidad de un cierre temporal del puerto de Antofagasta tras el último informe de la superintendencia, el representante de la IA expresó que sin lugar a dudas el impacto será negativo desde el punto de vista de la producción y los compromisos vigentes. Frente a esto, consultamos qué tan posible sería contar con un puerto de acopio y embarque de metales pesados fuera del radio urbano. Yo no lo descartaría como una posibilidad. Sin embargo, creo que la primera tarea que tenemos hoy día, ¿no es cierto?, es la optimización de lo que es nuestro actual sistema portuario. Respecto a lo que pueda ocurrir en el futuro, todo es posible de evaluar. Pese a los intentos, representantes de Minera Sierra Gorda declinaron referirse sobre estos temas. Reacciones y discusión sobre la mesa tras el último informe de la superintendencia sobre las condiciones de los galpones de la ATI y que hoy se ponen en tela de juicio respecto a los estándares y el nivel de cumplimiento a las normativas vigentes.